Es importante recordar siempre que la palabra de Dios, que las palabras de Jesús en el Evangelio, siempre tienen un sentido salvífico. No son explicaciones de astronomía, no son explicaciones de geografía, ni de historia, ni ninguna de las otras ciencias que comúnmente gobierna nuestra vida y estudiamos. Por lo tanto, nunca buscar en las palabras del Evangelio respuestas técnicas porque ni es la intención de Jesucristo ni es la misión de la Iglesia posteriormente, sino se trata de iluminar toda la existencia del hombre en su dimensión temporal y en su dimensión eterna con la luz del Evangelio, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a lo que animo es a sobre todo escuchar este pasaje evangélico, como todos los demás, siempre con esta dimensión salvífica. ¿De qué manera me pone en camino de conversión, pone mi vida en camino de transformación y de santificación la palabra de Dios que diariamente se me proclama? En primer lugar, escuchamos en este capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús recorría Galilea, que les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Es un anuncio escueto, es un anuncio escueto, es un anuncio duro, que no admite componendas, ni deja lugar a sentimentalismos, no, anuncia claramente que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, como vemos en otros relatos, será en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. ¿Hasta qué punto soy consciente de que Jesucristo ha venido al mundo para entregar la vida, para ser el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo? Buscar otro motivo de la encarnación que no sea un motivo estrictamente salvífico, o como proclamamos en el credo de ayer domingo, donde decíamos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, esta confesión de fe es la que tiene que iluminar todos los motivos de la encarnación. De hecho, así se refiere a ello el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, el anuncio de la Palabra de Dios, el anuncio del Evangelio, la proclamación de la Palabra, nos descubre siempre el motivo salvífico. Por eso, entender la muerte de Cristo como una circunstancia política o simplemente motivo de envidias de los escribas y los fariseos y los sumos sacerdotes, pero no ser capaces de captar el plan de Dios, es acercarnos a la vida y a la muerte y a la resurrección de Cristo con mirada pagana, no con mirada creyente. Y no puede ser así entre nosotros. Por eso, que esta Palabra de Dios nos ayude, nos anime, nos ilumine, fortalezca nuestra comprensión del misterio de Cristo, que Él ha venido para entregar la vida, tanto amo Dios al mundo. Tantas veces lo he repetido. He preferido morir por ti que vivir sin ti, porque vivir sin ti es infinitamente más doloroso que morir por ti. Él ha preferido morir entregando la vida por mí porque me amaba y no quería que yo me perdiera. Por eso, toda mi existencia, toda mi vida tiene que estar siempre iluminada por el misterio de Cristo, por este misterio de salvación. A continuación, viene un párrafo que produce como un cambio violento que parece inesperado y, cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo a quien cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, ¿a los extraños? Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, échale en suelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Este párrafo que ha recibido multitudes de páginas de comentario y de exégesis, desde luego, lo que no pretende es ser un argumento de justicia distributiva, no pretende explicarnos en qué consiste el sistema de cobro de impuestos, ni siquiera nos habla de la moralidad de si se debe de pagar impuestos o cuánto se debe de pagar, o quién debe pagar y quién no debe de pagar. El Evangelio no está interesado en eso. No es de eso de lo que va la palabra de Dios. De lo que va la palabra de Dios es para decir que los que son hijos de la tierra no están obligados a pagar los tributos que pagan los que son extranjeros o los que no son del pueblo. Para indicar a Simón Pedro, Pedro, tú y yo somos hijos de este pueblo, somos hijos de esta tierra y no estamos obligados a pagar. Pero no se trata tanto de unos impuestos sobre unas ganancias que pobre Jesús y pobres pescadores, no sé qué impuestos iban a pagar sobre qué, pero sí hay que recordar que el pueblo de Israel es un pueblo oprimido por el imperio romano y que pagar impuestos significa no sólo pagar impuestos a su propio pueblo, para unos servicios públicos, unos beneficios, sino se trata de pagar impuestos a un imperio que ha oprimido, que ha invadido a una potencia extranjera que domina y subyuga al pueblo. Por eso que no nos dejemos confundir. Cuando aparece esta escena hay que leerla en el contexto del que da la vida. Jesús no va a dar algo, no va a dar a un poquito de sí. Es decir, hay que ver el anuncio de su pasión y de su muerte en el contexto de esta pregunta que hacen los cobradores de impuestos. Jesús no sólo viene a dar algo, Jesús no sólo da una tasa, Jesús entrega la vida. Por eso, cuando nosotros nos damos con tacañería, cuando no nos damos con generosidad, cuando no tenemos el corazón abierto a la entrega de la vida, y es no dar una parte de nuestros bienes, sino dar todos los bienes. Esto es lo que significa este pasaje evangélico. No simplemente un relato que nos habla de una cuestión legal y una cuestión social, sino de lo que nos está hablando la palabra de Dios es que Jesucristo no ha venido a dar una parte de sus bienes, que Jesucristo ha venido a darlo todo. El cristiano es el que se entrega del todo y lo da todo, y no escatima en esfuerzos ni en sacrificios, sino en la entrega de la vida. Y claro que esto les pone muy tristes. Para resolver un problema técnico, llamémoslo así, pues lo que dice es, ve al mar, echa el anzuelo y paga por ti y por mí. Pero eso no es la enseñanza, para que no piensen mal de nosotros. Para darles ejemplo, lo que está diciendo Jesús es, el cristiano no está llamado a dar una parte de sus bienes, está llamado a entregarse del todo. Y aquí viene la gran pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Yo estoy viviendo de tal manera que estoy entregando la vida. Yo estoy dando una parte de mis bienes como una tasa que tengo que pagar al mundo o a la iglesia o al César, o de verdad soy una persona que lo está dando todo, que se está entregando del todo, sin límite, sin medida, sin cálculo. ¿Qué maravilla es cuando un cristiano entiende así la vida? Cuando un cristiano capta la totalidad del misterio de Cristo, que es entregarse hasta la muerte, que es entregarse dando la vida, que es entregarse en el sacrificio extremo. Esto es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros, la generosidad de la entrega total de nosotros mismos. No te guardes nada. Nosotros cuando damos no estamos pagando impuestos a Dios, no estamos pagando una tasa como el que paga una cuota por ser cristiano. El cristiano no va de cuotas, no ya estoy dando tanto, el que anda con medidas y con regateos, la pregunta es, ¿yo lo estoy dando todo? ¿O yo siento como que estoy pagando una tasa, un impuesto a Dios, cuando cumplo una serie de obras buenas, para que Dios me deje tranquilo, para que Dios no moleste en mi vida, para que Dios no se inmiscuye en mis asuntos? El hijo del hombre tiene que ser entregado en mano de los hombres, lo van a hacer sufrir, le van a hacer sufrir, va a morir y resucitará el tercer día. Tú y yo, cristiano, ¿estamos pagando una hipoteca social para poder darnos la vida padre y seguir con nuestra vida tan tranquilos sin querer cambiar en nada? ¿O al contrario, estamos viviendo de tal manera que estamos entregando la vida? Estamos buscando la vida más pobre. San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios espirituales, el cristiano auténtico, el que se toma en serio a Jesucristo, el que quiere ser de Cristo, elegir antes pobreza que riqueza, antes humillación que exaltación, antes pobreza que riqueza. Eso no es pagar impuestos. La mayor pobreza es darlo todo y darlo todo es dar la vida. Yo estoy dando un poquito, yo estoy dando una tasa social, yo estoy simplemente cumpliendo con un expediente de mínimos o al contrario, soy una persona que de verdad lo está dando todo. Pidámosle al Señor que ante este anuncio de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros nos paremos a pensar por un momento, ¿yo cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Lo estoy dando todo? ¿Estoy dando lo mejor de mí mismo? ¿Estoy regateando? ¿Estoy simplemente pagando una tasa o un impuesto? ¿O de verdad estoy haciendo la entrega de mi vida? Benditos nosotros si no nos andamos con tacañerías y con regateos, con la generosidad, si no estamos dispuestos con Cristo y como Cristo a dar la vida. ¡Gracias!